¡Aplausos! Prudencia Grifel, actriz nacionalizada mexicana, nacida en Lugo, Galicia, España, el 22 de diciembre de 1876, participó en teatro de revista, en su natal España y en México, a principios de 1900, a una edad avanzada, incursionó en el cine con gran aceptación y éxito entre el público. Su carrera en el teatro la comenzó cuando tan solo tenía 11 años de edad, en Zarzuelas y Operetas, en Caracas, Venezuela, país donde viajó junto a sus padres. En 1899 se casó con el también actor Paco Martínez, procrearon cinco hijos de nombres Pepe, Enrique, Amparo, Maruja y Dolores. Llegó a México en 1904, teniendo gran éxito en el teatro, trabajando junto a Esperanza Iris y María Conesa, formando el grupo de las Tres Gracias, presentándose en el teatro principal. Para 1917 formó su propia compañía, donde cosechó grandes éxitos a lo largo de tres años, volviendo a su natal España. Ahí mismo, junto a su hija Amparo, actúan en 1936 en la compañía dramática Guerrero Díaz de Méndez, conquistando al público. Al estallar el conflicto civil español, sufre el exilio y regresa a México, donde en la década de los años 40, debuta en el cine, en 1943 en la cinta Internado para Señoritas, con Mappy Cortés y Emilio Duero. Grifel debutó en el cine mexicano a pesar de tener 60 años. La actriz interpretó papeles de abuelita, suegra o mamá en varias cintas. Rápidamente se colocó en el gusto del público, no solo por el tipo de personajes, sino también por el tipo de comedia que manejaba. Trabajó con figuras tan importantes como Joaquín Pardavé, Fernando Soler, Pedro Infante, Silvia Pinal, Cantinflas. Haciendo una dupla exitosa como hermanas de la tercera edad, junto a Sara García. Dueto inolvidable en cintas como Las Señoritas de Ibanco, El proceso de Las Señoritas de Ibanco. O en la cinta La Tercera Palabra, interpretando a las tías de Pedro Infante. Realizó alrededor de 90 películas en toda su carrera. En 1969, Mauricio de la Serna la dirige en ¿Por qué nací mujer? Esta fue la última película que filmó Doña Prudencia. El 7 de junio de 1970, Grifel falleció en la Ciudad de México a los 93 años de edad. Las causas que la llevaron a su muerte se derivaron a un paro cardíaco y artritis degenerativa. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón Jardín, ubicado en la misma ciudad. Sin duda, una gran actriz que sigue cautivando con su profesionalismo y ternura, siendo una grande de nuestro cine. Teniendo un lugar importante en la industria, quedando para siempre su dulzura y júbilo en los seguidores del cine dorado mexicano. Yo soy Antonio Vivanco y mi hermana es María Valverde. Ay, Dios me libre. Mejor yo soy Antonio.